Música Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 4.15 Muchos nombres nos esperan en las salas esta semana comenzando por la monarquía de Trueba y Penélope Cruz con la reina de España la continuación de La niña de tus ojos Veremos a la pareja cinematográfica que forman Brad Pitt y Marion Cotillard en Aliados y el petrolero Matt Damon que protagoniza la desastrosa a nivel ecológico Marea Negra El cine europeo llega de la mano de los exámenes película francesa del rumano Christian Mungu ¿Sabe que viene la niña, no? Ella es la reina, ¿quién sí, no? Señor Fontiveros, el señor Berman y el señor Spiegelman se preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda luna Vas a ver qué poderío tienen estos americanos No, no, sorry, sorry, ala, ala, ala ¡Sorte! ¡No, no! ¡Sorte, sorte! Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje Esto de ser estrella es un coñazo Vámonos a comer con todo el mundo Fontiveros está en cuelgamuros ¿Y eso qué es? ¿La cárcel? Tenemos que ayudarle ¿Nosotras? Ser bueno en este trabajo no tiene nada de hermoso Después de la guerra, tienes a dónde ir Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté La vida nos ha unido Ven conmigo a Londres Cásate conmigo Te quiero con todo mi corazón No hay otra forma de decir lo que vamos a decir Sospechamos que su mujer es una espía alemana Eso es una locura Si tiene razón, olvidaremos todo esto Pero si lo es, la ejecutará con su propia mano Si no obedece, será ahorcada O que estás en el principal ¿Cuándote tienes ahí, en el guardo ¿Te puedes regresar a carne? ¿Sabes que tu estás en el recto ¿Te puedes ver con esa película? ¿Te puedes ver cómo la vida están aquí ¿Y te va a pasar así de más hacia allá? Que te preguntes si eres el serio No creieras por eso ¿Te creieras que para nosotros es fácil? Ponecto, el rio de la segunda BAC pierde Ica, ¿me estás consciente? No se batía el jugo de tanta mucha, porque este accidente ha pasado. En septiembre se empezó la facultad en Anglia. Cuidado por el que te ayudará. Este es el que... ¡No se sabe! 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 Somos una gran compañía con millones de partes móviles. Hola, ¿qué tal, tío? Todos trabajamos muy duro para conseguir que esas partes móviles sirvan de medio para un fin rentable para todos. ¿Feliz de verme? Eh, acércate al ordenador. Dame esos ojos. ¡No! Es un auténtico diente de dinosaurio. ¡Va a alucinar! Eres un buen hombre, Mike. ¿Qué es el estado de fuga? Eva. ¿Por qué no tengo cobertura? Tampoco hay agua. No se sabe nada. No se sabe nada. ¡No se sabe nada! Since then, Eddie has a life. Beauty isn't everything. It's the only thing. She has that thing. We are in an undisclosed location interrogating Jim Osterberg about The Stooges. The greatest rock and roll band ever. Iggy on The Stooges reinvented music as we know it. No nos íbamos como las otras bandas. Un sentimiento viene a ti con este gran sonido que estábamos haciendo. Y a veces, yo simplemente tomaría mi guitarra. Yo me siento muy orgulloso. ¿Tú sabes, Lees? Sí. ¿De verdad? ¡Cargo! ¿Tú sabes, ¿No? ¿Tú sabes, Lees? ¿Tú sabes, Lees? ¿El soldado? ¿Qué haces en la Cuθilla? ¿Qué haces en la Salaam the Shak pregunta de Google? Tocó echa a costa de la muerte. Reservéi el hotel y contacté con una guía noña profesional, pero díxerme que era muy boa. Aquí las mujeres se acostumbran a estar soas. Teñen unos hombres nomás. Lo que hay que hacer es como con los críos, ¿vale? Le das un buen bofetón y se acabaron los problemas, hazme caso. Exacto, marcando el territorio y diciendo, cuidadito, que aquí todo puede ser muy moderno, si tú lo que tú quieras, pero cada quien en su sitio, ¿eh? Abel, tú chimbécil o qué. Tú una estúpida y una mal follada. ¿Por qué no me has dicho que el Papa se ha muerto? Ponemos destino a 1998 para llegar al final de la toma, cuando poco después de nacer 100 de cine, llegó el estreno de La niña de tus ojos. Por si alguien no la conoce, os dejamos con su tráiler. Disfrutad de las imágenes y nos vemos en la próxima toma. Españolada, ¿y qué se supone que debemos hacer en el cinema español? ¿Hungaradas, alemanadas, americanadas? ¡Ponciberos! ¡Desde aquí se va a tirar tu puta madre! Ya viene el día, ya viene mares, ya viene el día, ya viene mares, alumbrando sus claras los olivares. Ahí está bien. ¡Stop! Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito... Si por lo menos funcionarás en la cama. Aquí te mato a polvos, aquí delante de todos. Nosotros somos gente del cinema. Artistas. Perdona, ¿te importaría soltarme un momento la polla? Menuda escandalera, los españoles siempre dando la nota. Lucía Gandía, para servirle en cuerpo y alma. Ya, pero bueno. Ay, ¿qué me estás haciendo, Julián? Ay, ay... ¡Todo el mundo al suelo, vamos! Vaya Taraka ha puesto cuando la Trini le ha pedido 50 botellas de leche.